Y empezamos con Maximum Impact, Maximum Impacto, lo que significaría 2018, el gran Harry Callaghan, que por cierto, Clint Eastwood ha cumplido 91 abriles, o sea que, felicidades. La película es una coproducción, Rusia-Estados Unidos, más Rusia diría yo, la dirige Andrei Varsoviak, que este señor, me gusta señalar los títulos que tiene. Este señor empieza muy fuerte en el año 2000 con una peli de Jet Li, que es Romeo debe morir, que es de acción pura y dura, con alaya y se haya Washington, en fin, toda esta gente. Sigue la que para mí es la última gran película en cine de nuestro amigo Steven Seagal, antes de ser chorizo, como todos lo conocemos a día de hoy, que es Herida Abierta, de 2001. Seguimos en 2003 con Nacer para morir, que sale también con el cenecido DMX. Y también era buena, ¿no? Yo creo que tengo un buen recuerdo de esa película. Sí, ambas las dos que he mencionado, la de Romeo debe morir y Nacer para morir, de Jet Li, pues son acción pura y dura y están guay. Y aquí viene, digamos, la lista de la maldad, ¿no? ¿La lista de Shilder? Sí, un poco más o menos. ¿La lista de Doom 2005? ¿De Infactos Recuerdos? Esa, esa, esa misma. Pues no, no quiero acordarme. Fíjate que tal fue el cacharrazo, que no dirige otra hasta 2009, que esta fue peor yo creo todavía, que es Street Fighter la leyenda. Hombre, eso ya es querer empercorrer totalmente su existencia. No es hasta nueve años después cuando dirige la película que estamos hablando ahora, Máximo Impact. Madre mía. Madre mía. Este hombre que es grandote, que sale en muchas películas y de acción, no antes de serie B, pero está bien. Kelly Hu, bueno. Tom Arnold, que tú dices, ajá, ahí. William Baldwin, tú dices, mira, Baldwin, eso siempre está bien, ¿no? Sí, bueno, el apellido, ¿no? Sí. Danny Trejo, tú dices, ojo. No, pues ya, ya empezamos. Yo de verdad que Danny Trejo, para mí es un máquina, ¿no? Es que es un personajazo, pero está sin últimamente las películas, tío. Sí, casi en la mano, tío. Yo, a ver tú, que yo, que las pelis de machete son una puta mierda y yo disfrutaba viendo a Danny Trejo. Pero ya últimamente lo veo en un reparto y digo, no, eeeeh. Y me dan ganas de salir corriendo, tío. Normal. Qué barbaridad. Y luego encima tenemos a ese actor que tú sabes que siempre, a ver si destaca, a ver si no destaca, pero luego venían los cacharrazos que era, Mardacascos. ¿Mardacascos? Ese, ese. Precisamente hace el... Que hace del villano de la película, que también se parodia a sí mismo, ¿no? Como un actor ahí de poca monta, que termina siendo terrorista internacional, ahí un poco rollo. O sea, que hace su papel, ¿no? Sí, básicamente hace una parodia a sí mismo. Y luego, Matías Juez, este tío alemán que ha hecho películillas siempre de muy baja estofa. La verdad se ha dicho. Y claro, tú tienes este reparto, te dices, bueno, qué dijo, más o menos, está visible, tal, a ver qué pasa. Y bueno, empiezas a verla. Y la verdad, es una comedia de acción y tiene a veces un tema de enredo por ahí, porque hay una chica que es la hija del secretario de Defensa, que parece que la van a secuestrar, pero en realidad se escapa con un noviete que es cantante pop ruso, y esta gente se pelea, los unos con los otros, los policías, los terroristas. Y dije, hombre, por fin este hombre parece que le ha salido algo medio medio, ¿no? Oye, pues yo vi la peli... A ver, últimamente las películas rusas ya no son el coñazo que eran, tienen más ritmo. Y digo, bueno, vamos a echarle balón, ¿no? Y la verdad es que yo me lo pasé bien viendo la peli, ¿no? Tampoco iba esperando yo aquí El Oro y el Muro, pero bueno, me entretuvo, que al fin y al cabo es lo que uno espera de una película que por lo menos se entretenía, ¿no? Sí, yo leí una película que es para echar ratito, incluso se puede ver en familia, porque no hay tampoco unos alardes de violencia muy gordos. Tienen sus tonterías, sus bromitas, que no se cargan la película, más o menos acompañan a la acción y eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, por lo menos los elementos maridan. Sí, sí, sí. Te pasa un ratito divertido, te ríes, está todo el mundo pasándoselo bien. Y la verdad es que, bueno, pues una peli que es para echar ratito, está en Amazon, así que pues nada, la podéis ver incluso en familia y ya está. Si queréis echar un vistacito a acción comedia, a algo decente que ha hecho este hombre en los últimos tiempos, pues maravilloso. Sí, yo diría que es como una Woody Movie, ya está, de toda la vida, y que bueno, no tienes nada que hacer. Digo, que tengo aquí un par de horas libre, a ver la peli con la familia. Y ya está, y después termines la película, apagas la tele, y te olvidas de la película y ya está.